¿Qué pasa con Sará? Muchos momentos significativos que separen cada uno de los años de nuestra vida. Los primeros 100, Sará vivió de una forma, tuvo otros 20 distintos y los últimos 7. Busquemos momentos que generen cambios significativos en nuestra vida para vivir cada año un año distinto, un año que nos enriquezca, un año que nos enseñe para poder aplicar mejor nuestros conocimientos al año siguiente. Que cada año de nuestra vida sea un año de puro crecimiento. Shabbat shalom. Umeborach.